Noticia en desarrollo. Tienes que enterarte de la magnitud de lo que se está aprobando amigos. Mickley habla sobre el acuerdo de techo de deuda de Biden versus McCarthy. Esto fue una capitulación de los republicanos. El senador republicano, Mac Lee, expresó una fuerte oposición al proyecto de ley de deuda que se aprobó en la cámara el miércoles, argumentando que no logra lo que los defensores han afirmado. El jueves en Foxy Friends, le aseguró a los televidentes que EU no está cerca de un incumplimiento y dijo que los senadores deben detener la iteración actual y mejorar el proyecto de ley. Mis amigos, la Cámara aprueba el acuerdo sobre el límite máximo de la deuda de McCarthy y Biden, lo envía al Senado cinco días antes de la crítica de financiamiento. La Cámara aprobó el miércoles por la noche una legislación para implementar el acuerdo de techo de deuda negociado entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara Kevin McCarthy, poniendo al Congreso en camino para permitir más préstamo solo unos días antes de que se espere que el gobierno se quede sin dinero. El proyecto de ley fue aprobado en una votación de 314 a 117 en la que la mayoría de ambos partidos apoyaron el acuerdo, que también cumple con la demanda del Partido Republicano de recortar los gastos discrecionales no relacionados con la defensa durante los próximos dos años. Los republicanos apoyaron el proyecto de ley por un margen de 149 a 71 y los demócratas lo apoyaron 165 a 46. Los demócratas se atribuyeron el mérito de ayudar a que el proyecto de ley cruzara la línea de meta. Más temprano ese día, 52 demócratas hicieron el raro movimiento de votar con los republicanos en una votación de procedimiento para mantener vivo el proyecto de ley. Agradezco a los demócratas de la Cámara por su mano firme, por su unidad de propósito, por sus esfuerzos para asegurarse de que hagamos retroceder los megaesfuerzos republicanos extremos para bloquear las gargantas del pueblo estadounidense con cortes derechistas que habrían socavado la salud, la seguridad y el bienestar económico de los estadounidenses comunes, dijo el miércoles por la noche el líder de la minoría, Hakim Jafris. Patriotas, los estadounidenses están experimentando una inflación aplastante. Las familias de Utah están desembolsando mil dólares adicionales al mes todos los meses en relación con el primer día de la administración Biden debido a esta aplastante inflación. Así que el otoño pasado, el pueblo estadounidense habló y eligió una Cámara de Representantes Republicana, esperando y exigiendo que den la vuelta a este barco y lo hagan rápidamente. Deberían haber usado esa influencia si se hubieran mantenido firmes. Patriotas, esto fue tan grave amigos que posiblemente, según expertos en el tema argumentan que no estamos ni cerca de un incumplimiento. Eso no va a suceder. Mucha gente no está de acuerdo con Janet Allen en cuanto a que el 5 de junio sea la fecha. Incluso si lo fuera, faltan solo unos días para el momento en que lleguen los recibos de impuestos trimestrales a mediados de junio, lo que nos coloca en una posición en la que probablemente podamos funcionar sin ninguna nueva emisión de deuda y probablemente hasta mediados o finales de julio. Ahora, no se recomienda que esperen tanto tiempo. Se ha estado diciendo desde enero que deberían abordar esto ahora, pero eso no significa que deban aprobar esto solo porque está sobre la mesa. Patriotas, el hecho de que esté aquí no significa que sea lo correcto. Esta cosa no hace lo que dicen que hace, y ese es el mayor problema con ella. Y pone al pueblo estadounidense en una posición muy desventajosa en relación con su gobierno. Los republicanos tienen que intentar detenerlo y mejorarlo, y si no se puede mejorar, se tendría que volver a replantearlo en su totalidad. Mis amigos, la Cámara aprobó el miércoles por la noche una legislación para implementar el acuerdo de techo de deuda negociado entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, poniendo al Congreso en camino para permitir más préstamos solo unos días antes de que se espere que el gobierno se quede sin dinero. Los demócratas se atribuyeron el mérito de ayudar a que el proyecto de ley cruzara la línea de meta. Más temprano ese día, 52 demócratas hicieron el raro movimiento de votar con los republicanos en una votación de procedimiento para mantener vivo el proyecto de ley. La votación de la Cámara envía el proyecto de ley al Senado, donde el líder de la mayoría, Chuck Schumer, prometió más temprano ese mismo día que llegaría al pleno lo antes posible. Se espera que esa votación tenga lugar esta semana, salvo que los senadores objeten que se avance rápidamente. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y te bendiga a ti también y familia.